Seis señales para que tú sepas cuándo, cómo serás despedido de tu pega. ¡Oh, qué pena más grande! ¿Cuándo tu género se echaba más gel que antes? Ah, no, eso es cuando te están embarrando. Claro. Perder el empleo es uno de los mayores temores de los trabajadores. No solo porque significa, por supuesto, un atentado al ingreso familiar, sino que también porque la mayoría lo interpreta como una derrota personal, por supuesto. La buena noticia es que puedes tomar ciertos resguardos si te adelantas a los hechos. Según los expertos, hay algunas señales muy, pero muy claras que podrían estar indicándote que te van a despedir. Por ejemplo, la primera, ¿ya no te consideran en decisiones importantes? O sea, ¿ya no te preguntan? Oye, ¿qué te parece? Estamos todos en reunión de pauta y ya tú no estás convidada a la reunión de pauta. Oye, no, encima, una vez como la esposa engañada, la última en enterarse. Sí, hay panorama, hay reuniones. Neta, crecimiento personal, coaching, hay grupos de WhatsApp y ya tú no estás incluida. No, estás bloqueado, peor aún, bloqueado de WhatsApp. Tus responsabilidades se reducen inexplicablemente. Te dicen, no, no importa, ya son. Déjalo, que eso lo hace Mitzi. Oye, tómate el día. Tómate el día, claro. Día administrativo, ¿cuánto necesita? No, claro, pones por ahí, pones por ahí. Empiece a sospechar si sus responsabilidades abruptamente comienzan a disminuir. Check. Tu jefe está visiblemente molesto. Oye, la cara de burro de este largo, todo el día, ya hay algo mal ahí. No, es así, no es así. Sí, es así. No, no es así en nuestro caso, estoy preocupado. Estoy haciendo un test, el test. Ah, ya. Lo estoy haciendo, check. Has cometido un gran error. Bueno, si sabes que la has embarrado y que tienen tus jefes motivos suficientes para prescindir de tu servicio, entonces deberías estar advertido, obviamente. No, y por último, si sabes que la embarraste, tú decís, sí, lo sumo, y bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? Claro. Una torta. Pides disculpas, tratas de resarcir el daño, ¿cierto? De reconocer. O surcirlo también. O surcirlo. Resurcirlo. Te advierten que tu desempeño no es el óptimo pese a que no lo percibe. Esto es la clásica. Uno trata, uno hace su mejor esfuerzo y siempre se queja y uno no se da cuenta que lo hace mal. No, a veces uno no lo hace mal, lo que pasa es que estamos acostumbrados a destacar las cosas negativas. Estás diciendo, no te estás dando cuenta de la falla, Antonella. No, 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 no. No eres capaz de reconocer cuando te equivocas, Antonella. No, si estoy súper equivocada, pero tengo razón en otra cosa, que muchas veces estamos acostumbrados a las cosas malas, en general, a los niños. Oye tú esto, ¿qué hiciste esto? ¿Qué desordenada tú piensas? ¿Qué ordénala? ¿Qué es esto? ¿Qué está mal? Que hablas mucho, que hablas poco, que no dejas de hablar a Janine, que hablas mucho, que vayas al baño, que no hablas, que tomas café, que te rascáis. Pero independientemente de que te lo digan mal, uno tiene que reconocer si la participación de uno en la pega está buena, regular o reguleque, como diría la otra hora. ¿Y qué tal cuando el jefe, la jefa, la mamá en la casa, en el caso de una familia, te dice, ¿sabes qué? Me gustó lo que hiciste aquí. Así que de ahí para adelante. Ahora, en este caso, existe esto que no está tan bien, pero compensemos. Porque todo tiene que ser como guau, guau. Bueno, porque te van a echar. Oye, se lo estoy diciendo un día. Si te están advirtiendo que tu desempeño no es el óptimo, pese a que tú no lo percibes así, entonces tienes que tener claro que la cosa no es buen por mal, no va por mal. Oye, soy fantástica, ¿por qué me van a echar? Soy fantástica. Soy fantástica. Y me necesitan. Y lo peor así, pero por lejos lo peor, es que tu asistente... Anto, que tomes asiento. Tu asistente... Estoy creciendo. Ah, no, perdón, tu asistente no. El asistente del jefe, que antes siempre te trataba bien, con cariño, siempre recibía parte de la pega, de todo, el buen trato, de repente te empieza a basurear. O sea, ya cuando el asistente del jefe te basurea y te trata mal, tú tienes que saber que el sobrecito azul va a estar por llegar a tus manos en muy poco tiempo. ¿Por qué me hicieron sentarme? Porque me hicieron sentar. Ah, porque te deciden... ¿Me hicieron sentarme? Sí. No, ¿por qué me hicieron sentar? Porque me van a despedir. Porque tu luz, así, puede ser, esa es una señal. Siéntate, tenemos algo que decirte. Tómatelo con calma, Antonella. Esto no te va a doler. Claro. No duele más a nosotros. Exacto. No eres tú, somos nosotros. Es un mal necesario, pero es por el bien de la compañía. No, tú piensas, sí, claro, nosotros tenemos que despedir por... Vas a tener mejores oportunidades en otros canales. Era una mujer joven, guapa, con harto empeño, trabajadora, simpática. No eres tú, somos nosotros. Sí, claro. No eres tú, somos nosotros. Además que de mejores lados quizás te han echado. Exactamente. Oye, vamos.